Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar, Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime que vas a hacer Yo estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto, voy a invitar rica cuando te depito Un usuario, no te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Eh, eh, estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, eh, yo trato de explicarte y tú me quieres entender Eh, 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 bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Eh, 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 estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, 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 yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, 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 bebecita, bebecita Ozuna Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Con bebé, yo soy adicto a su piel Uh-huh Yo cato de explicar si tú no quieres entender Uh-huh Uh-huh Mira, dime, Carol G, bebecita Anuel Regala hasta la muerte, baby Baby, tú tienes marido Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh Te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan Y nunca te olvidan, ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, trujándote, uh-ah Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Ya yo lo sé Y Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones te pagan con otra traición también Ya yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, y yeah, hey-eh, oh Y salí con Él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, ah Ah Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando de él lo pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo no sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel Riajaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Jeje Mira, dime, Karol G, los intojables, los Illuminati Brrrr El yo que él te lo oíste, bebé Kriiz Kerais Kri CRI Zerais Kaby Music Kaby Music Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Brrrr Karol G, U-A-Ua . language Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdíelo Sabe donde pone su mano Yo toco mi punto débil Por eso no la debo Desde ese tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Deja dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo digas así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá a la mano y hasta la grasa Ella es una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Le gusta chingar la reata Perdiando el sucio te recendo a ver acá Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alta Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo no disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforma una noche no es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Ya no sé que conmigo te sientes diferente No extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' de ir Te voy a ser porque si me era en ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y fe Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hues puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto lo tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben que pone su mano yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo no te despego Yo no le olvide lo que la sepa Yo no te despego Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello Quiero darte por el pelo y chingárteme Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Tía disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo las matices vuelven locas Uh, hasta la muerte baby Uh, a ti te gusta el ticket Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Y encima estoy chingando te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Llegué en el toto, le chillé el cuello besito Trájame tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Trájame un vendedorito a costaje aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me soy, pero mientras remamo' el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbaloso Empezó una tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa, te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que soy abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto Ni le doy follow y soy el que la atrapa Se flow hollow, si ese toto fue su maro Yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ya no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V Que a la Per 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son batos Que ando con 100 cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin fil darte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ya no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Un día adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ¡Suscríbete al canal! Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Baby yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Este vicio de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quiero entender Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto No es mitad rica cuando te despisto Un usuario, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo a otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Durmo a otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? ¿Y es que es? Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama La lambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese dice de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Dispuesto pa' ti si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh... Bebé, yo soy adicto a tu piel Yo no te Поí de la tierra Uh... Yo no voy a aparecer de mí ¡Uh! Los rey de los B-Boy ¡Ay! ¡Hola! Ozuna, regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Un bebé yo soy adicto a su piel Ua, yo caco de explicar si tú no quieres entender Ua, ua, jeje Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, regala hasta la muerte, baby Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan, y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, aprestándote toda, truándote, ua Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, 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 yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, ah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me re deje en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, te dejaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime Karol G, los intojables, los Illuminati Brrrr El que el que el trajiste, bebé Chris, Chris, Jerry Chris, Jerry Gaby Music Gaby Music Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Brrrr Karol G Uh, uh, uh Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita romper hielo ¿Sabes dónde pone su mano? Yo toco mi punto débil, por eso no la debo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un amor que no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' hablar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la reata Perreando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alta Y si eres chumba pues mueve la espalda Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te lo amo toda y ten chulo Se va a venir y listo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el cielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' de mí Te voy a hacer porque aquí para en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y beso Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Puente al espejo Yo le doy lo que la separa De su relación De exemple yo me nace Cuando el gusto dice que yo me dicen De su cabrón De su cabrón De su cabrón Sobre que rico Ya, 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 ya Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardé ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volver, chaval Agarrarte por cuello Te voy a darte por pelo y chingarte, mamá Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Y adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni hablar de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni hablar de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que veo las matices vuelven locas A la vez te la muerta, baby A ti te gusta el ticket También esas narcotas Ponlo mi número y me puso el diablo y la cosa Encima de ti chingando te escupí la boca La galesita se puso demonio, mamichota Ven pa' mi habitación, única muy rica Y en el tóto le chile el cuello besito Trajanme tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa, que ya solo significo Contra los vendedores, te acostas aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, nos chingamos ricos Me sobe el pelo mientras le vamos a morir totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricié el toto Me arrodigue y le puse el clitorio en resbaloso En persona tan más rica que en la foto, corazones rotos No se enamora ni yo tampoco Sin canto tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin canto tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo el janguejo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojo, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera pa' que Yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ma, ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi, tú él no sube del high Ya ma, ya estoy más adicto a esa uve que a la pel dos treinta Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Que baise a los santos pero con carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Ma, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' romper tela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me inventé el carril Babe front, dale a tu Petty Que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Babe front, dale a tu Petty Que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Y por dentro mami te voy a baratar ¡Gracias! 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 Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita romper hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo ni lo tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rata Perreando el sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo no disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el cielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforme una antena es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque es diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y ve Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo Pronto les veo Yo hoy no hay lo que la separa La situación Dice que yo me muero 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 Dice que yo me muero